Pues es fácil, tío. Estamos en el paraíso. Sobre todo lo más importante es que vaya disco que estamos haciendo. El tío Ley está conmigo desde hace un año, bueno, está conmigo desde hace más tiempo, pero nos lo hemos tomado como para currarnos un disco atemporal, un disco precioso. Un nuevo disco, unas nuevas canciones y ya veréis, yo creo que nos va a molar para toda la vida. Esta es la casita de ley, tío. Es estudio de grabación y se convierte en todo. Aquí puedes vivir, puedes tomar el aire, puedes tomar el sol y dejarte llevar, que es lo que me mola, ¿no? Aquí te dejas llevar de puta madre. La noche, el día y todo lo que llevo dentro explotará dentro de ti. Si la luna son las copas de más, no dolerá. Estamos aquí trabajando los dos, muy tranquilos, sin presiones externas, sin ningún tiempo de... de nada, sin nada, sin prisa, sin contador de pasta, ni de nada. Estamos trabajando aquí de una manera desinteresada y haciendo un disco de rock and roll bonito y... Y muy bien, somos amigos, somos compadres y estamos haciendo algo... algo bueno, algo que hacen fuera, juntarse generaciones y hacer un disco de verdad y... contando historias y... y intentar arañar un poco ahí a la gente y... y estamos ahí muy a gusto, la verdad que... estamos muy a gusto. Coger a alguien que ha sido un referente tuyo en un momento donde tú tienes un... un... un poder de convocatoria, ¿no? o de alguna manera, no sé cómo llamarlo, que de repente tienes más la atención de la gente y dedicarle un rato de la atención de la gente también... a trabajar en una persona que ha sido un referente, que he escuchado toda la vida, que creo que tiene muchas cosas que decir... y hacer un disco con él y... hostia, y... es una cosa que... que de alguna manera me apetecía mucho hacer, una cosa totalmente desinteresada... y por el hecho de pasar unas horas juntos, trabajar y... tener un disco juntos... y... y era una cosa que me... 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 me molaba. ¡Pero te da en el hombro! Hace mucho tiempo que... que... que no se enfrenta... a hacer un disco nuevo y unas canciones nuevas, entonces le veo inseguro y... le veo dudando desde cada respiración en cada canción... y entonces pues llego yo allí a... 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 absorberle la sangre y a decir... y vamos a sacar de ahí, que de ahí hay. Sí, sí, sí. Vamos a tirarle, a tirarle, a tirarle, a tirarle, a tirarle, a hablar con él, a sacarle... Y hoy no es un tío que hablando, contando historias, a todos nos ha dado frases, ¿no? Sus expresiones son frases que utilizamos los demás en las canciones, ¿no? El otro día me cuenta por qué Risi, y son cosas que a mí me hacen mucha ilusión, ¿no? Y es porque Risi se partió los piños de una hostia y le pusieron un par de piños y tenían los piños para afuera como las patatas Risi esas. Y alguien dijo, hostia, pero eres como las patatas Risi. Sería como un Pepe Risi. Eso es, hemos recuperado mucho... Eso es, eso es, eso es, eso es, tío, eso es. Eso es, no sé, de verdad. De repente viene un tío, ya te digo, no extraño del todo, pero sí extraño de trabajar con él musicalmente y todo eso, ¿no? Todo un reto y sobre todo me apetecía también hacer... Date cuenta que los Burney llevamos como 30 y tanto, ya se me ha olvidado lo que llevo, ¿no? Qué momento tan bueno, ¿no? Date este capricho, ¿no? Joder, vamos a ver, ¿no? Me encanta, un tío que me entiende, que siempre me lo ha dicho, joder, Johnny, tío, si es que os he visto cantidad de veces, me ha visto la huevo, joder, me encantaría que trabajes. Y tío, todo se ha ido desarrollando así, con un rollazo de... A ver, vamos a hacer este tema, mejora esta letra, este, el rollo era este, a ver, me recuerda mucho a aquellas grabaciones con el Ferísima, y con los primeros Burney, ¿no? No sé. Y que hemos hecho un disco, para que, o sea, de alguna manera, hemos creado un lazo de la hostia y que eso es lo que hablamos. No podemos perder nada. No podemos perder nada porque no había nada. No había nada, ¿no? Entonces, esto va a perdurar para siempre. Perder este álbum significa un importante álbum. Me voy contigo Vivir al filo De desaparecer Morir contigo Buscarnos líos A unos calados ¡Gracias!